¡Suscríbete! 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 Entrego mi corazón Dame a cambio tu ciudad perdida Dame de tu luz azul Dame de tu nuevo sol Quiero tu perpetuidad Quiero dar a conocer tu imperio En dolor de tu verde Los colores de tu gran misterio En el fondo de este mar Vine a encontrarte Entre mapas y mil sueños Escondida estabas En la aguja de mi brujo Encontré tu dirección En el norte de lo eterno Allí te encontrabas Y tu luz azul Que brilla y brilla Brilla, brilla, brilla Más que el sol Aunque el ser vivo Es pasajero Hoy mi amor eterno Te lo doy Y tu luz azul Y tu luz azul Que brilla y brilla Brilla, brilla, brilla Más que el sol Si es verdad Si es verdad Que no se resucita Comparte mi suerte Y mi razón Que no se resucita 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 En tus ojos encontré la fuerza que faltaba Lo supuesto fue seguro, realidad del sueño Se cumplió mi fantasía al ver que existías Y tu luz azul que brilla y brilla Brilla, brilla, brilla más que el sol Brilla, brilla, brilla más que el sol Aunque el estar vivo es pasajero Ay, mi amor eterno te lo doy Te lo doy Y tu luz azul que brilla y brilla Brilla y brilla Brilla, brilla, brilla más que el sol Más que el sol Si es verdad que no se resucitan Yeah Por parte mi suerte y mi razón Oh 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 Señoras y señores, Ana Félix Y tu luz azul que brinda y brinda Este es Y tu luz azul, y tu luz azul Y tu luz azul Más que el sol Más que el sol Gracias Ana Félix